La paz para nosotros, los pueblos indígenas, significa la posibilidad de poder estar en armonía con el entorno, con la naturaleza, con cada uno de los seres que habitan en el territorio. La paz para nosotros significa poder tener educación, salud, territorio, justicia, autonomía. Significa poder que podamos transitar por nuestros territorios tranquilamente, que podamos convivir tranquilamente, independientemente de la diversidad, de la pluralidad ideológica, cultural, política, organizativa, que exista. Para nosotros la paz significa poder construir un país mucho más justo, un país mucho más equitativo, un país mucho más incluyente, un país sin discriminación, sin exclusión, un país que de verdad esté hecho y esté pensado para todos los sectores y para todos los actores sociales, políticos, económicos, independientemente de la raza, el género o el sexo al que corresponda. Significa entonces para nosotros la paz estar reconciliado entre nosotros mismos.